Para llevar al CESAR a los más altos estándares de mejoramiento genético del país, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco suscribió dos grandes convenios con el Centro de Desarrollo Tecnológico CDT, que además darán impulso al sector ganadero. Lo primero que tenemos que reconocer es que el gremio de ganaderos del CESAR genera muchas oportunidades de empleo. El CESAR tiene uno de los inventarios bovinos más importantes del país y al mismo tiempo representa la primera cuenca lechera del Caribe colombiano. De tal forma que este es un sector muy importante, se ha venido adelantando un trabajo a través del Centro de Desarrollo Tecnológico muy importante y lo que tenemos es que darle mucha más dinámica a este tipo de iniciativas y hoy firmamos un convenio por cerca de 2.200 millones en donde esperamos con estos recursos hacer mejoramiento genético para que a través de este mejoramiento nuestros animales y nuestros datos sean más productivos. La primera iniciativa servirá para la implementación de biotecnologías reproductivas para el mejoramiento genético y productivo de los datos ganaderos contará con una inversión de 2.320 millones y tiene como meta producir 2.000 preñeces por fertilización in vitro y transferencia de embriones. Los ganaderos del departamento simplemente aportarán a este gigante proyecto los animales receptoras. Así lo destacó el gobernador Monsalvo en reunión con los integrantes del gremio que produce más de 1.100.000 litros de leche por día. En el día de hoy firmamos un segundo convenio para hacer las pruebas de fertilidad en reproductores que nos ayuda a descartar los toros infértiles que hacen mucho daño en el ato porque creen que están padreando y resulta que no. Entonces por ese lado también se firmó este convenio y al mismo tiempo le hicimos el anuncio a todo este gremio y a los campesinos que hace dos días se colgó en la página de contratación el proceso que nos va a permitir adquirir el nuevo banco de maquinaria amarilla en donde estamos invirtiendo cerca de 13.000 millones de pesos. De tal forma que la movilidad es otro de los temas que nos preocupan y bueno, en esa línea son tres temas muy importantes y un último punto es decirle a toda la comunidad que estamos tratando de avanzar en el proyecto que nos va a permitir sembrar a nosotros 15.000 nuevas hectáreas en agricultura y para ello estamos previendo una inversión cercana a 80.000 millones de pesos para esta iniciativa y al mismo tiempo en cuanto a la revolución del agua planteamos conseguir cerca de 40.000 millones de pesos más para ver cómo avanzamos en la revolución del manejo hídrico que hacemos en el departamento que para nadie es un secreto la sequía es un tema que nos está afectando bastante. Este convenio del gobierno departamental con el CDT fue catalogado por José Alfredo Villasón presidente de la Asociación Colombiana de Creadores de Ganado Cebu como la graduación del Cesar en el desarrollo de proyectos de fecundación in vitro y transferencias de embriones Para acceder a esta apuesta la Secretaría de Agricultura departamental y el CDT Ganadero entregarán información a los interesados a partir del lunes 17 de febrero en sus oficinas Cabe destacar que los convenios piden unos requisitos mínimos como presentar documento que avale la titularidad del predio certificado de inscripción del predio Antelica, entre otros y el CDT Ganadero